Buenas tardes, estamos con nuestra queridísima amiga escritora María del Rayo Guzmán. María del Rayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás Marco? Excelente, aquí disfrutando del ambiente de la Feria del Libro. Platícanos, ¿qué es lo que andas haciendo tan lejos de tu tierra? Pues aquí, con mi bebé bajo el brazo, tratando de encontrar foros de promoción y de que la gente conozca la obra. Muy bien, perfecto. Platícanos, ¿cómo se llama? ¿De qué se trata? Un poquito una reseña. Bueno, Regalos para Toda Ocasión es un proyecto que nace después de 15 años de trabajar con talleres de mujeres, sobre todo por diferentes estados de México. Entonces ellos me regalaron historias que en algún momento me dijeron, quisiéramos compartirlas con otras mujeres. Y esas historias, las ficcioné, las cambié en nombres, lugares, escenarios y quedaron convertidos en este, en este primer libro son 25 historias de mujeres y que cualquiera se puede identificar una con la otra. ¿A quién le podemos recomendar tu libro? Mira, hace como tres horas me hablaron de Tijuana para decirme, una señora que compró el libro, que su esposo estaba riéndose como loco leyéndolo. Entonces, pues es un libro que va enfocado a la mujer. De hecho, el eslogan del libro es historias que comparten las mujeres para multiplicar su fuerza. Pero está siendo bien residuo por los hombres porque las historias hablan del amor de la mujer hacia un hombre, hacia los hijos, hacia la vida. Entonces, aunque va dirigido a nosotras las mujeres, creo que está encontrando lectores, varones y de todas las edades que a mí eso pues me da muchísimo gusto. Bueno, han sido años de trabajar en publicaciones regionales o locales en revistas empresariales, porque como trabajo en desarrollo humano y en comunicación ha sido muy enfocado a eso. Sin embargo, en 2006 sucede el primer suceso con la mención honorífica de Mis 5 Sentidos en el concurso literario de mujeres que se atreven a contar su historia. Al salir esta mención honorífica y publicarse ese primer intento literario, pues se viene lo demás y la necesidad de seguir escribiendo. Entonces, nace el proyecto de regalos para toda ocasión. Excelente, pues te deseamos mucho éxito con tu obra y pues con toda esta gira que estás desarrollando por todo el país y esperamos verla muy pronto en las librerías de la localidad. ¿En dónde más podemos conseguirla? Mira, ahorita la distribución nacional va a estar a cargo de una compañía que lo va a hacer llegar a todas las librerías de México a partir del mes de abril. Así que lo pueden encontrar en cualquier librería a partir del mes de abril. Tres libros que han cambiado tu vida. Bueno, indudablemente yo creo que la influencia en la forma en que escribo y en la forma narrativa que tengo, hay dos autores cuyos libros han sido como muy básicos en los últimos años de mi vida. Uno es Javier Velasco con su monumental novela de Diablo Guardián y su personaje de Violeta que es inolvidable. Eso me encantó, ese libro me inspiró en muchas formas narrativas que manejo y Vargas Llosa, Vargas Llosa también me gusta mucho. Travesuras de la Niña Mala es un libro que yo creo que fue la inspiración para este compendio de historias de mujeres. Y mexicano me encanta José Agustín, Vida con mi viuda es otro de los libros que me fascinan. ¡Gracias!